Con más de 2.000 personas en el Coliseo Luis Francisco Castellanos, finalizó la noche de este domingo el Campeonato Suramericano de Voleibol, dejando a Brasil como campeona. Se lo dijimos a dar al presidente de todo Colombia, aquí clasifica a Colombia al Mundial, pero además le ganamos a Argentina y a Brasil, las dos superpotencias latinoamericanas, en la medalla de plata de los Olímpicos. Aquí estamos haciendo historia de la buena, dejándole además un legado muy lindo a niños y niñas y jóvenes para que a través del deporte y esas figuras que hoy ganaron continúen la senda de valores y demostrar una Barranca Bermeja que hoy es la mejor cara de Colombia y del mundo. Fueron cinco días de actividad donde cinco naciones lucharon para conseguir dos cupos que les permitiera llegar al Campeonato Mundial del próximo año. Un gran partido con una selección Colombia enorme, grande, con un cuerpo técnico tranquilo para tomar decisiones y bueno, gracias a todo Barranca Bermeja, gracias a Santander, que está a Colombia, hoy somos noticia mundial, somos uno de los excelentes anfitriones y este es el inicio o la continuidad de muchos eventos nacionales, internacionales. Miles de barranqueños acudieron cada tarde y noche a presenciar el buen voleibol que se practicaba en este escenario de los barranqueños. El alma de este suramericano fue la gente de Barranca Bermeja, nuestra gente, el calor humano que tenemos y eso abre las puertas a muchos más eventos que vamos a ver la sorpresa en los próximos días. Le cumplimos y es la casa de la selección, de la selección de voleibol y de todas las categorías porque vamos a tener, lo decimos dentro de unos pocos días, un nuevo gran evento latinoamericano. Al final del campeonato suramericano, deja a Brasil como campeón, clasificado al Mundial, a Colombia subcampeón y también con cupo al Mundial y en el tercer lugar a la Argentina.